sexta carrera y ya abren las compuertas y están en carrera unionado de inmediato lado delante de los primeros 100 metros domina por solo el pescuezo 5 y 2 le ataca junto con corre veidiles mientras desde el cuarto adelanta mucho visitadora el poste de los 600 están parejos visitador también es unionado bien afuera doctor jg están faltando ahora 400 metros para el final sigue dominando unionado entrando en la recta final despega un cuerpo corre veidiles visitador y doctor jg siguen luchando el segundo aquí en los 200 metros finales unionado se ha despedido en la delantera con seis cuerpos la lucha es para el segundo lugar unionado en un galope gana por unos 6 a 7 cuerpos de ventaja para el segundo cerradamente ahí corre veidiles sobre visitador el resto atrás con monetario en el último lugar y y y y y y y